Bueno, pues vamos a crear el puntero. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a abrirlo rápidamente. Y aquí vamos a escribir. Reito recibe Draft1. Recibir trazo igualmente. De aquí vamos a poner. Esto es muy rápido. Draft Rectángulo. De aquí sacamos dividido. Lo doblamos. Por 2. Por 2. Este lo conectamos aquí arriba. Este lo conectamos en la Y. Y ahora en estos dos que nos partan le ponemos 2 y 2. Y este va a hacer el color del rectángulo. Vamos a ponerlo rojo. Y ya está el rectángulo. Ya está el luz creado. Bueno, vamos a ver cómo va. Y ya está el ópero. Vamos a ver cómo va. No nos puede ir Vamos, ahí tenemos que irnos Argame mode, abrimos el gamemode Y aquí que está el U Tenemos que cambiarlo por el nuestro Y U Ahora sí Compilamos, guardamos Y vale Vamos a ver Y lo tenemos justo en medio de la espalda ¿Lo veis ahí? Y vamos a A sacar y a levantar un poco A ver si lo veamos cuadritos Todavía más para arriba Estoy viendo ahí, ¿verdad? Me voy a dar más para atrás también a la cámara Vamos a ver Vamos a ver si hemos acertado por ahí Vamos a dispararle Perfecto Esta es la habilidad Igual que la que hemos hecho antes De la bola Que por cierto La he cambiado la bola Bueno, voy a seguir porque he puesto Más enemigos por ahí Para enseñaros allá ¿Vale? Bien Vamos a ver Si yo la apunto Lo mismo me da Apuntarle Por ejemplo Ahora mismo lo tengo en el puntero ¿Vale? Si yo le disparo con el La tecla 2 Que es el 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 Al segundo disparo Cae muerto ¿Vale? Le he cambiado Le he puesto este azul Le podéis poner que queráis Es una onda de energía Lo que le tira ¿Vale? Este Este personaje va a ser muy chulo No Hombre, también va a tener armas ¿No? Pero en principio Va a ser muy chulo Porque con la vista Si lo veis Así ¿Vale? Tiene rayos también ahí Que lo tira ¿Veis? Y el enemigo Cae redondo Vamos El EAD Como lo tengo muy bajo Este sigue Este Le tiro Y me lo sube Que no me hace falta Ni coger Nada ¿Vale? Ni Bueno Si lo quiero Porque a tope No me lo llegue a poner Si lo quiero poner a tope Ya Ya está ¿Vale? Es un artista Ahora Lo que voy a hacer Antes de seguir Con otra cosa Lo que vamos a hacer Es que le voy a poner Los sonidos ¿Vale? Voy a buscarme Los sonidos Para las distintas armas Y efectos ¿Vale? Y vamos a ponérselo Para que empiece Y aquí también En la base Pone algunos sonidos ¿Vale? Venga pues Si os ha gustado Dale un Un click A me gusta Y inscribirse Un saludito Y hasta luego ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!